Hola, soy Antonio Folt, veterinario de la clínica Centro Médico Veterinario PIA 109, aquí en Talavera de la Reina. La tosoplamosis es la enfermedad que más se conoce entre las enfermedades afectadas a las mujeres embarazadas. Está producida por un parásito micelular. Hay distintas formas de contagio, pero una de las causas más comunes o que más miedo se le tiene, y en la que más nos atañan los veterinarios, es el contagio a través de la sección de los gatos. Es una enfermedad que puede ser muy grave en el caso de las mujeres embarazadas porque puede provocar malformaciones en el ceto o incluso directamente provocar abortos. En cambio, en una persona que no está embarazada no suele provocar más síntomas de lipales o de una vía real debe que normalmente no se lleva ni a vía física como tosoplamosis. ¿Qué animales las pueden transmitir y cómo serían las formas de contagio? A ver, cuando una mujer se queda embarazada, lo que le empieza a decir la gente, la gente empieza a decirle que se tiene que quitar de casa al perro, al gato, al perquito, al hamster y a todos los animales, porque le van a contagiar la tosoplamosis. Esto es cierto, pero muy a medias. Todos los animales que tenemos en la vida de compañía pueden transmitir la tosoplamosis si ocurren dos cosas. La primera es que se haya infectado previamente la tosoplamosis. Si no tiene la tosoplamosis, no puede contagiarla. Y la segunda es que te lo comas crudo. Si lo cocinas bien, tampoco hay problema. Por lo cual, las posibilidades de que te comas a tu perro crudo son más bien escasas, no es decir nulas. El caso del gato es un caso diferente. El gato se contagia a tosoplasmosis, puede desarrollar la enfermedad y puede transmitir la enfermedad a través de las heces. Para que estas heces sean contagiosas, tienen que ocurrir dos cosas. En primer lugar, el gato se tiene que contagiar. Nada más contagiarse, durante un mes, eliminar o quistes de tosoplasma en las heces. Estas heces, cuando llevan 24 horas en el ambiente, si se ingieren, son infectivas. Antes de las 24 horas, tampoco. Y si no se ingieren, tampoco. No van a ir atacándonos por ahí las heces. Entonces, la forma de contagio es por ingestión de heces, que nadie en su sano juicio lo va a hacer, o por ingestión de heces, de trocito de heces que tengamos las manos sucias a limpiar y demás. Con lo cual, si esas heces no están 24 horas en el ambiente, es decir, recogemos la bandeja dos veces al día, no hay heces infectivas y con una higiene mínima no podría contagiarnos. Aún así, en primer lugar, tiene que tener el gato estar previamente infectado. Si el gato no es infectado, no puede contagiarlo. Si ha pasado más de un mes desde que se infectó, tampoco eliminan o quistes, aunque se ha comprobado que de forma muy esporádica, muy esporádica es en intervalos que puede pasar mal de varios años, pueden llegar a volver a eliminar los quistes. Entonces, lo que se recomienda es limpiar la bandeja dos veces al día, hacer posible que la limpie una persona distinta a la mujer embarazada y mantener una higiene un poquito más exagerada de lo normal. También es recomendable chequear al gato para hacerle analíticas, igual que a la mujer se embarazada si le hace las mismas pruebas para comprobarse que haya anticuerpos. Si los anticuerpos salen y que son negativos, lo más probable es que este gato no haya entrado en contacto con tosoplasma. No es seguro porque el gato es que su nivel hace tantísimo tiempo que no ha tenido una recaída, que no tiene anticuerpos en ese momento, pero es muy poco probable que lo tengan. Y ya sería el colmo en la mala suerte que justo durante los 9 meses del embarazo fuera cuando recayera y encima nos contagiéramos con unas heces sucias. La fuente de contagio, que las personas principalmente, una de las fuentes principales es los gatos, no es por la infección de heces ni por estar en contacto con el gato, es por ingestión de verduras mal lavadas, porque las he huerto o en un gato de heridas silvestres que ha desecado allí, y esas verduras están contaminadas con heces. O cuando la gente que trabaja con la tierra y demás, o en el mismo campo o incluso con macetas donde puedan haber descargado los gatos, bajo de las uñas quede suciedad de donde estén excesos todo su plasma y al estar cortando verduras o comiendo todo lo que sea, te lleve la mano a la boca o que lo tamine cualquier cosa que se contagie. Otra fuente muy importante de toso plasma es la ingestión de carne, sobre todo la carne de cordero cruda. Si está bien cocina tampoco hay problema, pero el cordero es un animal que a menudo o relativamente a menudo puede ser contaminado de toso plasma y entonces al ingerir la carne nos contagiemos. Tanto por ingestión de carne como un cuchillo por ejemplo que ha cortado carne, luego cortamos un tomate, nos jugamos el tomate y hemos contaminado ese tomate. ¿Como conclusión? No hay que sacar al gato de casa. Mi mujer mientras estaba embarazada mi gata ha estado durmiendo con nosotros en la cama sin ningún problema. A la pareja, esa que le toca limpiar la bandeja durante esos meses por obligación. Y en realidad considero que es más traumático y más peligroso para una mujer embarazada, siempre y cuando el gato esté sano, que el gato salga de casa, que el gato se pierde. Luego un detalle importante también que se nos ha olvidado comentar es como se contagia un gato de toso plasma. El gato para contagiarse de toso plasma igual que las personas tienen que comer una carne cruda de un animal que se ha contagiado de toso plasma. La forma más normal de ingestión de toso plasma es o bien porque comiera carne cruda, que le dirámos nosotros, o porque cazara arrolladores. Entonces, un gato que no sale de casa, que come pienso seco y que está controlado sanitariamente, es muy difícil que nos contagie toso plasma justo durante el embarazo. Entonces, un gato que no sale de casa, que come pienso seco y que está controlado sanitariamente, es muy difícil que nos contagie toso plasma justo durante el embarazo. Gracias. 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 Gracias.